Por eso estamos hablando con el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, con el doctor Jesús Valverde, porque no solamente nos enfrentamos al drama de la automedicación, sino al colapso de las camas UCI, a la falta también de personal médico que está en estos momentos en esta primera línea. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Lorena. Un gusto conversar contigo. Estamos en una situación crítica, en un momento donde los casos aumentan, los contagios aumentan, los fallecimientos aumentan, pero las medidas desde el Ejecutivo no aumentan. Así es, ¿no? No hemos tenido decisiones de impacto. Tenemos ahorita los hospitales llenos, las unidades cointensivas colapsadas, ya la cama hospitalaria también ya en colapso. Nuestras emergencias están haciendo reflujo de pacientes, hay colas, hay gente que está llegando con balones de oxígeno. Y pues no hemos tomado una decisión importante que es cortar esta cadena de contagios. A nivel hospitalario, seguimos con los mismos esquemas de manejo. Vemos brindando oxígeno-terapia convencional en las salas de hospitalización. Las unidades cointensivas con ventilación mecánica y haciendo lo posible porque no tenemos también el recurso humano disponible. Hay muchas colegas que han enfermado. Y pues estamos trabajando con lo que tenemos. Entonces, nosotros creemos que ya el Ejecutivo debería tomar medidas inmediatas, ¿no? El aumento de casos es muy vertical. Hay muchos pacientes jóvenes que están llegando casi directamente a la emergencia de las UCI, ¿no? Y no tenemos dónde atender. Ese es el trama, ¿no? Doctor, usted justo le quiero agradecer porque veo que está todavía en su centro de trabajo, en el hospital. Está con todos los implementos de bioseguridad. Y ya le agradezco que se tome este tiempo para conversar con nosotros y tratar de transmitirle a la ciudadanía lo que ustedes viven todos los días. Ustedes ven la muerte pasar y no pueden hacer nada para detenerla en esta segunda ola. Así es, ¿no? Es muy lamentable que en esta segunda ola nos ha agarrado en una situación en la que creíamos que ya habíamos estado, digamos, con una experiencia importante, pero la logística, el recurso humano, nos ha ganado, ¿no? En este momento solo estamos viendo pacientes que lamentablemente no van a poder ser recuperados mientras permanezcan en la sala de hospitalización con compromisos pulmonares tan severos, ¿no? Llegan pacientes con una saturación bastante baja y eso porque han tenido mucha carga viral los jóvenes, ¿no? Hoy en día a través de las reuniones, a través de los conglomerados, el paciente joven se siente protegido y vemos hoy en día que están llegando con una enfermedad bastante avanzada. Asumimos de que se debe a la carga viral porque ha habido un contacto importante, ¿no? En la comunidad. Entonces, cuidado intensivo colapsado. La cama hospitalaria llena, tenemos que tener niveles de intervención. Nosotros hemos planteado ya en numerosas oportunidades al ejecutivo que intervenga en la cama de hospitalización con los sistemas de alto grupo, con los dispositivos que nos van a ayudar en alguna medida a frenar el avance de esta enfermedad o solucionar el problema respiratorio hasta en un 30%. Entendemos que aquí el problema de fondo es que independientemente de que se puedan instalar más camas UCI, ya tampoco hay personal para manejarla porque la cama UCI en sí misma no sirve de nada. Si no tenemos a toda esa primera línea que se encarga de ejecutar todos los protocolos. Nosotros no hemos solicitado más camas UCI. Ya no necesitamos más cama UCI porque no hay más personal especializado que trabaje en ello. Lo que estamos solicitando es la intervención de la cama hospitalaria. La cama hospitalaria se debe instalar aproximadamente 2.500 dispositivos de alto flujo para frenar este problema respiratorio tan severo. No hay otra manera de poder tratar de paliar la situación que estamos viviendo en este momento porque cada día las muertes se están incrementando, pacientes más jóvenes que ya han tenido problemas severos. Y nosotros desde la Sociedad Perón de Medicina Intensiva estamos planteando la cuarentena focalizada por lo menos a nivel de Lima. Los hospitales nuestros están colapsados. Nosotros por información de nuestros canales internos sabemos que todos los hospitales de Lima ya no tienen capacidad para recibir más pacientes. Entonces solo estamos viviendo una semana muy negra, muy triste, porque van a morir muchísima gente porque no tenemos nivel de intervención a nivel de la cama hospitalaria. Necesitamos cortar esta cadena de casos que vienen de la comunidad. Necesitamos que el poblador, que el peruano sea más responsable, utilice su mascarilla y que se quede en su casa. No hay otra manera de poder frenar la proliferación tan grande de los casos que estamos llegando a las emergencias en los hospitales. Doctor, si pudiéramos decir versus primera ola, segunda ola, esta es peor. ¿Cómo podríamos definir esta segunda ola que estamos viviendo? Yo creo que es la nueva enfermedad, pero de un modelo diferente. Tenemos una nueva variante que todavía no ha sido analizada en detalle, pero tiene que ver mucho con la virulencia de esta enfermedad. Se está comportando de diversa manera. Tenemos tiempos de enfermedad muy cortos, menos de una semana que están llegando a las emergencias. Son pacientes jóvenes, no nos da oportunidad de brindar la atención correcta, no tenemos cambio de cuidado intensivo. Y pues el sistema de oxigenación convencional no ayuda mucho a nuestros pacientes. Entonces, definitivamente esta segunda ola es muy distinta a la primera, es más agresiva. Tenemos colapso inmediato casi del sistema hospitalario. En la anterior oportunidad quizás nos dio tiempo para tener alguna respuesta, pero ahora no. Ahora ya nuestro sistema hospitalario colapsado, recursos humanos limitados, equipos biomédicos que podrán implementarlo, pero como no hay recursos humanos calificados no lo van a poder utilizar. Entonces, estamos en una situación muy crítica, que ya venimos anunciando hace varios días y que hoy en día, que creo, se deberían tomar medidas ya por el Ejecutivo para empezar el confinamiento aquí en la ciudad de Lima. ¿Confinamiento total usted propondría? Confinamiento focalizado, por lo menos acá en la ciudad de Lima, donde los hospitales están colapsados, los nervios intensivos no tienen dónde atender. Hay muchísima gente joven esperando una cama en cuidado intensivo. El tema de la gente joven, usted hace una mención, la gente joven sí se está enfermando más, en función a la primera ola, sí se están enfermando y los casos se están siendo más graves. Los casos son más graves, son pacientes jóvenes, son pacientes que inclusive no tienen ninguna enfermedad previa, no tienen ninguna comorbilidad. Quizás el paciente joven ha subestimado esta enfermedad, se creía que no lo iba, se creían intocables. Pero la carga viral que vemos hoy en día es bastante alta, o sea, ha habido reuniones, ha habido conglomerado de gente y eso está haciendo que esta enfermedad sea más agresiva que antes. Entonces, ya no tenemos capacidad de atención. La verdad es que solo estamos atendiendo a los pacientes que están hospitalizados, los que llegan a las emergencias, inclusive ya están llegando pacientes directos de la emergencia de cuidado intensivo y no tenemos dónde colocarlos. ¿Y qué hacen en medio de una situación tan dramática? ¿Cómo simplemente se le dice a alguien no te puedo atender? Porque la familia también se desespera y es una situación para ustedes también muy intensa que lleva ya 10 meses. Es un trabajo que hemos tenido, 10 meses de trabajo contigo, nosotros no hemos descansado, ¿no? Siempre la familia con intensidad han estado atendiendo a pacientes COVID. Pero estas dos semanas ha sido una situación bastante creciente y dramática para nosotros, ¿no? Nosotros estamos tratando de relojar esfuerzos para poder atender a todos. Todos los que llegan son atendidos, pero no son atendidos con las medidas indicadas y adecuadas, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan en una situación muy grave y la mayoría está meditando cuidado intensivo. Pero en la medida de lo posible tratamos de que la cama hospitalaria también tenga un nivel de intervención y podamos instalar estos dispositivos de alto flujo que nos están faltando bastante, ¿no? Necesitamos 2.500 equipos, nuevamente lo vuelvo a mencionar, y que se cierre la cadena de contagio. Necesitamos una cuarentena focalizada porque estos casos están incrementando rápidamente. A nuestro entender, hoy día están necesitando 1.300 pacientes a nivel nacional de cuidado intensivo, ¿no? No tenemos capacidad para poder atender. Lamentablemente, probablemente en las próximas horas fallezca un número importante de pacientes y no se toman medidas importantes hoy en día. Muy bien, doctor, le agradezco, le agradezco la crudeza con la que nos ha hablado porque es necesario que se empiecen a tomar algunas medidas difíciles que van a golpear la economía, pero sin vida no se puede hacer absolutamente nada después. Y los médicos en esta primera línea lo están dando todo y usted lo demuestra conversando con nosotros en medio del hospital, en medio de su trabajo, siguiendo, saliendo adelante en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias al doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, dando cuenta de cómo viene golpeando a la segunda ola nuestro país.